¡Muy buenas! Aquí estamos otra vez. Este es el segundo vídeo de los tres que sacaré sobre Arizona Sunshine 2. El tercero y último será la review completa del título. Que a ver si me da tiempo a sacarla hoy, eso hay que verlo todavía. En este caso os voy a dejar un par de misiones cooperativas con el colega Luis Mi de Desconsolados, que si no conocéis su web de realidad virtual os recomiendo que entréis porque analiza un montón de juegos de realidad virtual principalmente y además le gustan mucho los juegos japoneses. Por si os interesa también podéis encontrar vuestro lugar ahí. Tengo que decir que por mi parte esta versión que estoy jugando aquí es la versión de PC y él está jugando desde la versión de PSVR 2. Por lo tanto si os interesa unas primeras impresiones de la versión de PSVR 2 también os puede interesar este vídeo. Al final del vídeo le pregunto sus opiniones sobre la versión de PSVR 2 y sobre el juego en general. Así que os lo dejaré marcado en el vídeo. Si queréis ver sus opiniones sobre esta versión podréis verla directamente. Nada más, os dejo con el gameplay. Luego me despido al final del vídeo y os dejo también una pequeña opinión. Buenas chicos, estamos jugando cooperativo del Arizona Sunshine 2. Yo estoy jugando la versión de PC y este hombre está jugando la versión de PSVR 2. Luego le preguntaremos a ver qué le parece la versión de PSVR 2 como tal y aparte un poquito el juego en general. Así que ahora vamos a darle a esta misión de modo historia y vemos qué nos parece. Ya, ya hemos avanzado bastante. Ah, mira, mira. Primero el perro. Ven aquí, perro. Ven aquí. Aquí. Sienta. Sienta. Muy bien. Qué maravilla. La mejor mecánica del juego. Es lo mejor. Mira, mira, mira. Como se mueve el pelillo. ¿Puedes jugar con él? Luego cogemos una pelotita con forma de cabeza humana. Es que pesa mucho la cabeza. Ay, ay, ay. Joder. Uy, pero este perro se te transporta. Eh, eh, tiene poderes mágicos, eh. Trae, trae. Mira. A ver. Espera. Mira, él también saluda. ¿Le puedes meter el dedo en la boca? Puey, qué feo el hijo de puta. Hola, buenas tardes. Suscríbete y dale a like, máquina. Pilla. Ahí. Muy bien. Se ha movido, se ha movido. Muy bien. Ahora sí. Tiene la mandíbula desencaja el pobre, eh. Sí, sí. Va a coger la cabeza. Vamos a ver. Hay una cosa que me he dado cuenta, y es que el juego parece que te da como varias opciones, pero en realidad no, solo hay un camino, obviamente. Lo que pasa es que sí que te deja como explorar un poco el escenario. Que realmente solo se paga el escenario para recoger balas. Cosas. Hay secretos, si das al botón de pausa, ves que hay recuerdo encontrado. Y esos son los secretos que hay coleccionables. Pero ya está. ¿Eso qué es? ¿Una pala? ¿Una pala? Esto para meterse en la cabeza de los zombies. Hostia. Muchos zombies aquí, ¿no? ¿Y así podemos ir? ¿Pico y pala? ¿Pico y pala? ¿Pero qué? Perfecto. Sí, sí. Y esto dura más, ten cuidado. ¿Tienes que levantar a este? ¡Ay, buah! ¡Yu! Se queda clavado, tú. Buena, buena. Hostia, volviéndolo desde fuera, se ha visto muy de mierda. Yo le he visto, no he pico, pero un poquito al menos. Vale, ahí. ¿Cómo se ensaña ahí? ¡Cómetelo, cómetelo! Ole, ole. ¡Buen héroe, hermano! ¡Qué buena! Aquí viendo los toros desde la barrera. Y gráficamente, ¿cómo lo ves en PSU y R2? Este se ve muy bien. A nivel de resolución y todo, está muy guay. Mira, aquí hay munición de fusil. Para el AK. Ahí, para adentro. Fred, Fred, esto de las letras me gusta un montón. Sí, pero me gustaría que lo usaran más. Es que al final lo queman, tú. Hostia, es el serébro volando para arriba. Fuera. Mira, un revólver. Está guapo. El revólver mola. Me quedo el revólver. Aquí tiene el balas del revólver. Bueno, en general de pistola. Vamos a usar el revólver. ¿Quieres ir en plan Rick, eh? Sí. Mira, esto me los pelo a todos. ¡Pam! ¡Venga! ¡Dispara, dispara! ¡Pam! 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 Es que es una gozada. Es que da una satisfacción cuando les petan la cabeza. Sí. Sí que es verdad que desde fuera se ve muy poco épico cuando les picas la cabeza. ¿Verdad? Sí. Cuidado por detrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, coño. ¡Oh, he look painful, Fred! Ese ya ha muerto, tú. Ah, se me ha roto ya. Ay, Dios mío. Están cayendo. Yo no sé cómo recargar esto. Me cago en Dios. ¡Ah, me ha matado, me ha matado! ¡Todo largo, Freddy! Estamos jugando en dificultad máxima y esto aquí se pone un poco turbia la cosa. Ah, se puede revivir. Perfecto. Sí, pero suele pasar por encima tuyo. No hay que hacer nada. Toma un trozo de pizza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómetelo tú lo que queda! ¡Ves, cabrón! Que yo ya tengo la vida completa. Perfecto. Pues no sé cómo se recarga el revólver. Casi me matan. Tienes que tirar las balas así. Fes pli, 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 pli. ¡Ah, puta! Ahí. Claro. Y ahora... ¡Ves! Ya está perfecto. Hostia, qué guapo. Hojas volando. Sí, la mecánica de recarga está más ante guay. Están bien hechas. Sí, están guay. Hay que pillarle. No es automático ni nada. Es todo manual. ¡Sube! ¡Sube! ¿Me dejas en la calle, cabrón? ¿Qué? ¿Por qué hay zombies allá al fondo? ¿Estamos acostados? ¿Qué estamos acostados con? ¡Arranca! Tenemos que encontrar un camino para llegar a la parte del tren y ver a lo que estamos acostados con. ¿Y el perro? ¡Ah, la viene! ¡Mira! ¿Ves? Ya está. ¡Se superescalador, ¿eh, muchacho? ¿Eh? Vamos a salir de aquí, hermano. Vamos a bajar de aquí. Voy a traerte un pequeño bote. ¡Voy a un top hat! Porque tú eres... ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hay un zombie! ¡Hay un zombie! ¡Hijo de puta! Hostia, pero esto es mafia, ¿no? Y nada más bajar, así como... Pues me morí. Te tengo que tocar para que te... ¡Hostia puta! Eso ha sonado muy mal, ¿eh? Si no te toco, te mueres. ¡Hostia! Mira, le dan el casco, tú. ¡Fuera! Trabajo en equipo. Y luego le reventamos la cabeza. ¡No quiero morir! ¡Fuera! ¡Hostia puta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí! Que le he pegado un tiro en la cabeza, pero tenía las esporas que le protegían. ¡Fuera! ¡Ahí estamos! ¡Me cago en la madre que te me parió! Te has matado cuatro veces, cabrón. ¡Récord! ¡Soy periodista de videojuegos! ¡A mí no me pagan por jugar! ¡Uy! ¡A mí me pagan muchísimo, ya ves tú! ¡Un zombi! ¡Sí! ¡Cuidado que se lía! ¡Metralleta! ¡Espera! ¡Escopeta! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pieta! ¡Trabajo en equipo! ¡Fuera! ¡Uy! ¿Y el perro? ¿Y el perro tocando se los huevos? ¡Mach! La mecánica del revolver está guapa, pero cuando viene muchos zombis... ¡Ojo! ¡Puta madre! ¡Igual que la escopeta! ¡Joder! ¡Sí! ¡La escopeta igual! En el Call of Duty es muy fácil con la escopeta, eh! Sí, sí, es muy fácil darle al botón, pero me cago en la puta. Cuando tienes que hacerlo tú y te vienen zombies, es imposible. Ya ves. Vale. Vale, por aquí ni más. Allí adelante están todos los putos zombies, aquí hay escopeta. Tienes aquí balas de escopeta, si quieres. Este más complejo de crafteo no puedo usarlo porque no tengo nada, pero es simplemente poner esto aquí y chocar lo que salga. No tiene nada más. Ah, no tiene materiales, espera. No, no. Voy a hacer un corte de molotov. A ver si se ve desde lejos. ¡FUAKA! ¡Ciencia! ¡Magia! Es la magia de la VR y del cine. ¿Ah que sí? Voy abajo, a ver que se cierra. ¡Subo! ¡Hijo de puta! Ahí. Ya está. Te mantengo en la puerta, pues baja si quieres. Si quieres que te maten los zombies, digo. Los matamos directamente antes. ¡Súbenlo, hijos de puta! Ya está. Que baje el perro primero. Bajando. Ahí. Vale. Y de hecho, esta zona es del 1 también. Aquí vienen. Porque en esa silla... En el 1 se estaba. En esa silla... Que era cuando ibas con el fusil de francotirador. ¿Sí? Ah, lo de la grúa. Exacto. Hay más, eh. Cuidado que vienen más, eh. Cuidado que te te caen en la cabeza. No sé si vienen... Mira, los apres vienen. Sí. Ya los veo. Y por aquí abajo también. Yo me encargo de estos. Vale, me encargo de la izquierda. Me quedé sin balas. Vale, aquí hay un par de cargadores. ¡Qué buen perro! Junto a un fusil de asalto. Vale. Hostia. Este fusil es un M4. Este es negada, pero solo tiene 15 balas. Ahí está, vale. ¡Uy! Me he cogido un brazo. ¿Esto me lo puedo guardar también? ¿Puedo captar? Se ha quedado... Se ha quedado el perro mirando. ¡Cuidado el perro! Y se le ha quedado el bracito. Se le ha quedado el puto perro. Perro, sube para arriba. Haz algo, perro. El del casco, tú. ¡Vamos, hombre! ¡Fuera de aquí! Mecánicas de parkour. ¡Fuera! Tira una granada ahí. ¿Has probado a meterles una granada en la boca? No, la verdad es que no lo he probado. A mí me ha salido el chiripa que le hace una granada y veo que se le ha quedado un zombie en la boca y digo ¿Pero qué hace el cabrón? Hostia, entonces lo de la imagen del trailer o del juego era verdad, ¿no? Es de verdad. Es de verdad. De hecho, te dan un logro. Y lo bueno es que luego lo probé. Entonces, si le lanzas la granada, le pegas un tiro en la pierna y se va arrasando cuando luego le revientas la cabeza, cuando esté rodeado, explotan todos. O sea, ah, que no explota la granada, se la mete en la boca. Claro, se la mete en la boca y entonces es como si la pararan. Sí, sí, sí. Y ahora, de hecho, van a venir muchos zombies, así que va a venir muy bien la granada esa. Si no, el cóctel molotov. Lo que tú quieras usar. El cóctel molotov. Pero explota, ¿sí? Estaba duro, estaba duro ese cóctel. Sí, sí, sí. Bueno, las llamas son un poco 2D, pero... Sí. Este se ha quedado a pillar. Voy a pecho, voy a pecho. A esto me lo reviento a todos, mira. Ya. Hostias, hostias. Puta. Madre, cómo caen, esto es una maravilla. Es que de un mordisco me quitan 50%. Sí. Yo este juego lo considero como serie B, Z de juego. Aquí hay un cargador de fusil. Es su intención también. Sí, o sea, este tipo se lleve, pero lo veo menos canalla que el 1. Get on, buddy. Sí, aquí tiene munición también de parar la pipa. Dios que el 1, o sea, no tengo recuerdo muy fresco. El 1 era como todo más absurdo. Y este lo veo que lo justifican más de pobrecito, que aquí está trastornado, porque está solo, bla 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 bla. Que lo veo bien para contar una historia, pero al mismo tiempo le veo como menos de comedia. Sí. Aún así, el cachondeo sí que lo sigue teniendo. Sí, suelta muchos chistes de mierda el protaqueso mola. Copetita. Y esto, por ejemplo, estaría bien poder... Ah, la podéis romper a la salud de una hostia. Sí. Pero esta no, esta está dura. La otra sí que la puedo romper. Uy. El perro, el perro. Corre, corre, corre. El perro. Se la suda. No, no sube, no sube. No gaste munición, créeme. Sube unos putos torpes. Adiós, adiós, adiós. Bueno, esta parte está guay. Sí, esta parte mola. Y el siguiente nivel es para mí el mejor. Sí, claro, se mantienen las armas. Cuidado por ahí, hermano. Hostia, qué sensación, cómo mola. Aquí, que venga, tranquilo, tranquilo. El ir moviendo tú pa'lante y él esté pa' atrás. ¿Eh? Según andas tú pa'lante y que se vea todo el escenario pa' atrás, es una sensación súper rara. Ya, mola. Esta fase es como muy un Charter 2. Luego me dicen a mí que si manteniendo las distancias del Alix. A ver, digo por, en cuanto a estilo. Ahí, me cago un 20% de vida, me cago en la puta. ¿Qué, y eso? Que huele el culo. ¿Por qué me ha mordido un zombie? Uy, uy, uy. Vale. Aquí hay munición de fusil. Esto no es buena señal, la verdad. Hostia, qué pollas hace. De golpear mi cama. Qué pollas. ¿Quieres dispararle? Sí, me quiero disparar. Disparale. Toma. Venga, voy a ir con dos armas. Exacto. Coge la minigar. Se viene. Coge la. ¿Se coja dos manos, esto? Sí. Sí. Hostia, el muñeco, ¿sabes que la estás cogiendo al revés? Es maravilloso. ¡Viva! O sea, esto no es difícil. No es difícil. Es puro disfrute, simplemente. Sí, esta visión es espectáculo. Te ha dejado de sentir las manos, tío. Me están durmiendo. Toma, coge. Cógela. Venga. Voy. Creía que se iba, tú. Dónde, por eso. Mientras no suban. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. ¡Eso es un buen pequeño perro! ¡Frena, frena! Estoy dando a todas las palancas. Y no funciona nada. Esto no vale para nada, eh. Vamos a estrellarnos. Ponte el cinto o algo. Venga, a ver. Madre mía, volamos. Volamos. ¡No hay tren! Dame la mano. Eso no es bueno. ¡Va de ahí! ¡Adiós! ¡A tu primer perro! A ver, señor Luismi, opiniones de Arizona Sunshine 2 en su versión PSVR2. La versión está guay. O sea, se ve muy bien. Los batidos atractivos se notan bastante con las armas y todo eso. Igual me falta la liberación del casco porque a veces te muerden y es como no sabes si te están mordiendo o qué te está pasando. Que te giras y es como, ah, que tengo uno en la espalda. ¡Casco, avísame! ¡Claro! Pero, a menos de aspectos técnicos, guay. O sea, ¿no vibra el casco nunca? Vibra, pero no mucho y de vez en cuando, solo. Entonces... Me vibra más. Cuando voy a saltar, a pegar un salto, que vibra un poco los mandos y como la cabeza, como para decir. ¡Eh, eh, que vas a saltar! Sí, como que has caído al suelo, por así decirlo. Exacto. Pero cuando te están atacando muchas veces, no. Que es una de... ¡Eh! Ajá. Pero, a menos visualmente, resolución guay... Aspectos técnicos bien todo, ¿no? Así que en ese sentido. No sé a cuántos FPS va, la verdad. No lo sé. Es que yo soy muy malo para pillarlo de la reproyección. Estoy moviendo muy rápido la mano. Igual sí que se nota algo, pero... Ya está. O sea, no... Sí. No es como el kayak, que el kayak es horrible. Se nota mucho el este, el fantasma, ¿no? Al moverte. Los otros más... Eh, pero apenas, eh. O sea, lo noto... Lo tengo que fijar muchísimo. Ajá. Bueno, pues bien. Igual... Y resolución nitidez. Resolución nitidez. A ver si tiene fogeado el jet tracking y demás, o no. Los que alardean son los que lo han hecho en plan... 120 de la ciudad. Mira, reales. Ya. Pero los que te ponen 72 con reproyección, esos no dicen. Con reproyección, sí. Ya. Esos se callan. Puede ser. Al menos visualmente sí que tiene sombras dinámicas. O sea, se ve igual que los vídeos que han hecho. Sí, sí, sí. Porque no es como una versión que... Imagino que se verá visualmente como la de PC. Ahora mismo como la siguiente yo. Sí, sí. Ni tíger, no lo sé, pero... No es como el Hell Sweeper. No es como el Hell Sweeper, que ahí sí que la cagaron. Uy. Lo que es el juego como tal... Justito. Lo que es el juego como tal... Yo creo que es acción, lineal... Sí. Y ya está. Matar zombies es lo que es. Sí. Me parece muy plano. La segunda mitad del juego sí que coge un poquito más de fuerza. Pero en general es como muy plano. Como este modo Hordak, que luego os enseñas algo de este modo. Sí. Es como super plano. Es como todo el rato los mismos enemigos. Todo el rato las mismas situaciones. Todo el rato las mismas armas. Sí que es verdad que podían haber explotado un poquito más un boss, un algo, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Incluso la historia en el modo campaña tampoco es una de... Oh, hay que perseguir a un zombi. Oh. Podían haber añadido una parte de The Arising que también es un poco este juego. Sí. O potenciar el cuerpo a cuerpo. Sí. Creo que han tirado un camino, digamos, más fácil. Digármoslo así. Más... Sí. Menos de comerse la cabeza. Sí. Al final han cogido la fórmula de la Arizona Sunshine 1. La han pulido más. Tienes ahora la arca manual, que está muy bien hecha, con unas armas y todo este rollo. El perrito está guay, pero se me ha quedado muy plano. Sí. Lo único que las horas de duración de la historia creo que han mejorado respecto al 1, eso sí. Sí. No sé cuántos exactamente. 5 o 6 horas, más o menos, pero hay gente que por la mitad del juego me dice que lleva 4 horas. Porque depende al final de si te pones mucho con el perrito. Y la dificultad, si looteas mucho... Y la dificultad, sí. Tú ya te las pasas entero. Pero en dificultad normal... ¿Eh? Te las pasas entero ya. Sí. Vale. Y el final y eso de historia da algún... No. Lo más interesante a nivel emocional y de narrativo te lo despoilean en el último trailer. Así que no lo veáis. Nunca veáis los trailers de los juegos. Exacto. ¡Nunca! Pues nada. Consejo. Ya tenemos aquí las declaraciones de un jugador de PSVR2. Yo es que soy un hater, entonces no puedo opinar de PSVR2. Solo pueden hacer expertos de PSVR2. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo grabé directamente de la imagen del juego y se ve como un poquito aplastada. Pero el juego, obviamente, no se ve así. Pero bueno, se ve muy bien. ¿Y qué os puedo decir? Sin duda, es un juego muy divertido, pero probablemente no sorprenda a nadie, ya que sigue totalmente la línea que seguimos en el 1. Si os mola matar zombies y los juegos lineales con su historia, además de jugar cooperativo, es sin duda un top en su estilo. Eso sí, también comentar que tiene un modo horda, que también es cooperativo este de hasta 4 personas, porque el cooperativo que estamos jugando en el modo historia es de 2 personas y deja mucho que desear. Solo tenemos un modo, una misión, que es la mina, que ya estaba en Arizona 1, y no tenemos nada más, solo uno. Y encima es reciclado. Por lo tanto, deja con un sabor agridulce. Da la sensación de que lo han metido por meter y se han lavado las manos. Así que el modo horda, ni fun ni fa. Para jugarlo un par de veces y olvidarte. Sacará más mapas, pero tiene pinta de que van a ser otra vez los del Arizona 1 reciclados. Así que, bueno, en ese sentido no tiene mucho más entretenimiento extra. Sí, creo que tiene ciertos problemas y es que la campaña en sí no creo que esté pensada para el cooperativo. Nos da esa opción, podemos jugarla completa, pero hay ciertas situaciones en las que se nota la falta de haber pensado para que jugase otra persona. Ya que hay detalles, momentos en los que te quedas tú sin arma y tu compañero si tiene un arma, y te quedas como mero espectador esquivando zombies. Eso está un poco mal planteado bajo mi punto de vista. Pero nada, aún así súper divertido y seguramente os lo paséis bomba con él. Así que me despido y solo nos queda un vídeo, el de la review. Hasta luego. Hasta luego.